Estamos otra vez compartiendo un evento donde vamos a hacer música de diversas religiones en donde, bueno, nos vamos a reunir muchos músicos a celebrar la unidad desde la música de las creencias. Tiene una gran energía tocar música en las ruinas de San Ignacio por, primero porque es un lugar hermoso, por el significado. Eso, tocan mucho en dos y dibujas siempre. Nosotros tocamos en una nota larga y vos... Soy misionero. Tocar en ese lugar es un lugar con mucha intensidad, con mucho peso histórico. De estar conmovido no solo por la cuestión musical, sino también por el contexto. La música es una herramienta de construcción colectiva y es una herramienta para pensar, para legitimar, para conocer, para aprender, para nutrir, para ser nutrido. Me parece una iniciativa súper valiosa y en su conjunto toda la movida me parece que ya excede el valor artístico y tiene un peso político y social que me parece muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!